China es el país del mundo que más contamina, pero al mismo tiempo también está construyendo una de las ciudades más ecológicas del planeta. Se llama Tianjin, esa ciudad. Nuestra corresponsal ha estado allí con sus primeros habitantes. Hileras infinitas de lámparas solares y enormes molinos de viento. Esta es la imagen de Tianjin Eco City, la ciudad sostenible china que en 2020 dará hogar a 350.000 personas, convirtiéndola así en la más grande del mundo. Cuando el gobierno chino autorizó este proyecto en 2008, solo exigió una cosa, que fuera un terreno inhabitable, inservible, con agua contaminada y que no se pudiera cultivar. Esto que ven a mis espaldas, en ocho años se convertirá en una ciudad de 30 kilómetros cuadrados. El proyecto financiado por China y Singapur está en pleno desarrollo. Ya hay 8 kilómetros cuadrados construidos y 200 familias viviendo en la zona. Lo que intentamos hacer es enseñar que la urbanización sostenible es posible y que puede hacerse de manera práctica y económica. Este es un modelo que puede ser imitado por otros lugares de China. Las casas son muy económicas, unos 800 euros el metro cuadrado y 100% ecológicas. Tienen techos solares que abastecen de agua caliente y están construidas con materiales sostenibles. Decidí vivir aquí porque quiero que mi familia viva en un buen medio ambiente. La calidad del aire y del agua es mucho mejor aquí que en cualquier otro lugar. El aire acondicionado será natural a través de estos túneles de ventilación. Se reciclarán el 60% de los desechos y el transporte rodado se reducirá un 90%. Pero China tiene mucho que mejorar. Tres de cada cuatro ríos están contaminados y es el país con más emisiones de carbono.